Desde el marco del noveno congreso del hemisferio norte, organizado por la LAXAERLE y por CMTC, es un placer hablar con el Dr. Guillermo Pérez, Manager de Gestación y Desarrollo Johnson & Johnson, quien nos habla sobre el simposio que acaba de suceder ahora y un poquito sobre la introducción congelizó hoy. Muy bien, pues la presentación de hoy era sobre todo sobre Symfony, las características técnicas de la lente Symfony y poner de relieve o intentar aclarar esta equivalencia errónea que surge mucho entre una lente difractiva y una lente multifocal. Symfony es una lente difractiva, pero no es una lente multifocal, es una lente de foco extendido. Sí que es cierto que esta equivalencia errónea, como digo, de entender que todas las lentes difractivas son multifocales viene del pasado, pero si bien hay en otras aplicaciones y otras industrias se utiliza esta tecnología, la tecnología difractiva, para generar un único foco o un foco elongado si se hace de manera inteligente, como tenemos en Symfony. En Symfony lo que generamos, eligiendo de manera, como digo, inteligente cuál es el perfil difractivo que implementamos en la lente, lo que generamos es un perfil extendido que nos permite un foco elongado para tener una buena visión de lejos hasta intermedia. De acuerdo, muchísimas gracias y a todos nuestros lectores si tienen alguna pregunta nos dirigimos al Dr. Pérez. Gracias.